Entre sus obras de esta época, todas de atribución discutible, está el proyecto y tal vez en parte la ejecución de la reconstrucción de Santa María de las Gracias, comisionada por Ludovico el Moro. En vísperas del año santo de 1500, Bramante se encuentra en Roma. Pinta en San Juan de Letrán un ejército del Papa Borgia que fue destruido. Pero su principal actividad, aprovechando dinero que ha podido guardar, es el estudio de las ruinas de los monumentos de la antigüedad, de los cuales aprenderá la lección que contribuirá a desarrollar su gran estilo. Una original interpretación del arte antiguo, sobre todo en la resolución del problema de los espacios. Mientras tanto, conoce al Cardenal Carafa, quien le comisiona el convento y el claustro de la paz. Hoy es estudio obligatorio para los estudiantes y expertos en historia de la arquitectura, más que nada por ser una revolución que rompe con la tradicional secuencia del orden. Pero su belleza, sencilla y armoniosa, es de un clasicismo eternamente válido. Construye después, a petición de los reyes de España, el pequeño templo de San Pedro Montorio. Un conocedor moderno de Bramante, Bruschi, escribe, Aquí se lleva a cabo una escena que sirve para darnos la idea de una ciudad que la acción de la iglesia ha convertido en ciudad perfecta y divina. Esta es una idea favorita de Julio II que acaba de ascender al trono pontífico, pero Bramante, en ese preciso momento, no podía saberlo aún. Repite en la decoración del pequeño templo el motivo de la concha que se había usado ya en Urbino. Como hiciera Piero de la Francesca en Pala de Brera, convirtió la concha en el elemento dominante del nuevo coro de Santa María del pueblo. Su gran estilo coincide con el del pontificado de Julio II, hombre de intuiciones geniales. En esta época, escribe el pastor, todo debe sobrepasar las medidas ordinarias. Es por eso que elige a Bramante como su arquitecto oficial. Luego obliga al escultor Miguel II, hombre de intuiciones.